Los Pumas de la UNAM pierden a Sebastián Sosa para el resto de clausura 2023. Sebastián Sosa causó baja por lesión luego de sufrir una fractura en el pie izquierdo. Las malas noticias siguen para el torneo de los Pumas de la UNAM en este torneo clausura 2023, pues ahora sufrieron la baja por lesión del guardameta Sebastián Sosa, quien se estaría perdiendo el resto de la temporada en la Liga MX. A través de un comunicado oficial, el Club Universidad Nacional informó que Sebastián Sosa sufrió una fractura en el quito metatarsiano del pie izquierdo, que le impedirá estar el próximo partido ante los Gallos Blancos del Carretaro y el resto del campamento. El portero Sebastián Sosa no será considerado para este juego de fin de semana debido a que sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. El guardameta está siendo evaluado por el cuerpo médico del club y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución. De esta manera será Julio González, segundo guardameta de los Pumas de la UNAM, quien se convierta en el arquero titular en el equipo que ahora dirige Antonio El Turco Mohamed, que llegó tras el despido de Rafael Puente del Río. Si bien en el reporte se menciona que el tiempo de recuperación de Sosa dependerá de la evolución que vaya presentando el guardameta de los Pumas, este tipo de lesiones tardan de 3 a 5 semanas en sanar, para después sumarle de 4 a 6 semanas de rehabilitación. A la fase regular del torneo Closuro 2023 le restan 5 fechas, por lo que Sosa estaría completamente descartado para el cierre del torneo. ¿Y tú crees que le pesará esta baja a Pumas? Déjame en los comentarios lo que piensas.